David tiene 14 años y es un joven afiliado al programa de patrocinio de visión mundial en el municipio de Soledad Atlántico. Aunque las condiciones de vida no han sido las mejores, esta familia crece unida gracias al amor y a la lucha constante. Mi papá y mi mamá empezaron a construir y vivíamos al lado donde mi tía, mientras construían la casa. Después ya nos mudamos, por decirlo así, en obra negra, donde la casa todavía no estaba pintada ni tenía piso. Es difícil ya, pero a medida que Visión Mundial nos fue ayudando, también ayudó mucho la comprensión de la familia en cuanto a los valores, en cuanto a cómo manejar la economía. Sus padres se esfuerzan mucho para brindarles un mejor futuro. Mi papá trabaja en un edificio allá en Barranquilla, donde hace oficios varios, como es un portero, limpia la piscina, hace las terrazas de los apartamentos y otras cosas. Y mi mamá atiende un comedor de la tercera edad aquí en la casa. No busca un trabajo afuera porque no tenga quien nos cuidara y para estar ella siempre con nosotros ahí. Visión Mundial ha estado presente en la vida de David y su familia. La organización se ha convertido en el soporte para su crecimiento personal y comunitario. Bueno, Visión Mundial llegó aquí una bendición de Dios. Hacíamos muchas reuniones, nos han capacitado mucho para no pedir, sino para exigir. En mi familia ha mejorado mucho la relación de mis hijos, la de mi esposo, en mi comunidad también. En cuanto a los niños, antes no se tenía un maletín para ir al colegio, nos han ayudado con zapatos. Si alguien necesita una fórmula, hay esa Visión Mundial para apoyarnos. Con unos camarotes, niños que no tienen donde dormir. Cuando hay un arroyo que nos cruza la comunidad y ellos están ahí apoyándonos a veces con comida que se necesita, con colchonetas. Apoya a los niños en el colegio, está mejorando los colegios para que su educación vaya mejorando las condiciones en que ellos reciben sus clases. David hace parte del movimiento de niños, niñas y jóvenes gestores de paz de Visión Mundial. Su mayor orgullo es poder contribuir con la creación de un cambio de mentalidad en su comunidad. Ese es el mensaje que comparte con los niños, niñas y jóvenes a quienes les dicta diferentes talleres. Nosotros, cada mentor, somos en este barrio 20, que cada uno lleva a su cargo 30 a 20 niños, que les enseñan lo mismo que les enseñan en las capacitaciones, como valores en la familia, como también hemos estado realizando las campañas del buen trato, donde multiplicamos cómo los padres deben tratar a sus hijos y a los mayores, los hijos a los padres. En los desastres naturales que afectan a las comunidades, los gestores de paz realizan un papel fundamental. Hay barrios, barrios, barrios pegados a este, y hay como nueve arroyos que se desvían por aquí. Y cuando aumentan las lluvias, esto desborda las casas y se mete dentro de las casas, sacando sus enseres, como colchonetas, sábanas, la comida. Y nosotros llevamos el papel que, junto a la defensa civil, le ayudamos con los censos, a ver qué personas fueron afectadas por este fenómeno y en qué podemos ayudar. David tiene muy bien definida la carrera que quiere adelantar. De hecho, ya está dando grandes pasos para alcanzar su objetivo. Yo quiero ser comunicador social porque ahí puedo narrar noticias o descubrir algo que nunca la gente ha descubierto. Hago parte de un comité llamado Comité de Comunicación, donde estamos con Caracol Radio, que nos distan charlas de cómo hacer noticias. La experiencia de David como niño afiliado y ahora como joven comprometido con su comunidad, le ha servido para soñar con un futuro mejor en el sector que lo vio crecer. La visión mundial para mí significa como una nueva oportunidad de vida para solucionar los problemas en cuanto no solamente a nuestra comunidad, sino espiritualmente, en cuanto a las relaciones con Dios, con nuestros padres, con nuestra familia y además con nuestros vecinos. Gracias al apoyo de miles de colombianos, niños como David pueden vencer la adversidad y construir un futuro lleno de esperanza. Usted puede hacer que sus sueños se conviertan en realidad. Llame ahora mismo, patrocine a un niño o niña de escasos recursos y sea parte de la transformación de sus vidas. Gracias. 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 Gracias.